Buenos días chicos, una vez más nos encontramos para poder seguir aprendiendo con nuestras clases virtuales hoy con el curso de Comunicación Integral. Recuerden, Comunicación Integral, ¿qué tema trabajaremos hoy? Vamos a ver, vamos a ver qué tema trabajaremos. Acá está. Vamos a seguir con las sílabas trabadas. Recuerden que nosotros ya hemos trabajado lo que es la T con la R, ya, la D con la R, esto ya lo hemos trabajado. De acá deriva la tra-tre-tri-tro-tru y de acá abajo deriva la dra-dre-dri-dro-dru. Ya, ahora tenemos hoy estas sílabas, ya, estas letras que unidas me van a decir pra-pre-pri-pro-tru. Acá dice, acá dice, acá está, miren, ve, si estas letras, la P con la R y yo le junto con A, dirá pra-pre-pri-pro-tru. Tengo pra-pre-pri-pro-tru. Acá, a ver, leemos. ¿Qué dice ahí, chicos? ¿Qué dice ahí, chicos? Pra-do. Pra-pre-pri-pro-tru. Miren, ve, recuerden, en lo que es mayúscula, solamente la primera letra, esta de acá, es la que ven mayúscula. En lo demás ya es minúscula. Pra-pre-pri-pro-tru. Pra-pre-pri-pro-tru. Mayúscula y minúscula. A ver, leemos acá, miren. Subo. Subo, bajo. Hago como el número uno. De ahí hago, así. Y de ahí recién hago la L. ¿Ya? Miren, acá tenemos para repasar. Subo, bajo. Hago su mochilito, como algunos de ustedes le dicen. Y ahí está. Pra-pre-pri-pro-tru. Y acá tendré lo que es la pro-pro-tru. Y la pro-pra-pre-pri-pro-tru. A ver, vamos a comenzar a leer. En algunas palabras, hay algunas letras o sílabas que ustedes todavía no saben. Ahí yo les voy a ayudar. ¿Ya? Primero, acá. Esta sí la saben. Lean esa. Les doy 10 segundos. ¿Qué dice, chicos? Com-prar. Com-prar. Acá. Prima. 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 Acá. A ver chicos, ahí dice impresora, impresora, acá yo les voy a ayudar, acá dice problema, problema, y ahora este de acá. A ver, léalo. Primero, primero, y este de acá, dice exprimir, exprimir, ahora acá, léalo, a ver chicos. Aprender, aprender, y ahora acá, ¿qué dirá? Aprender, carpintero, carpintero, y acá, ¿qué dirá chicos? Sorpresa, príncipe, y acá ustedes, premio, acá, precio, precio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a borrarlo ya. A ver, a ver, ahora sí, dice, vamos a agrupar, vamos a poner las letras en dos grupos. Las que comienzan con la pra, pre, pri, pro, pru, o las que tienen en el medio o al final la pra, pre, pri, pro, pru. Por ejemplo, comprar, ¿empezará con la pra, pre, pri, pro, pru, o la tiene al final? La tiene al final, entonces yo voy a hacer esto, lo voy a escribir. Com, comprar, ahora la segunda palabra, prima, ¿dónde deberá ir? La pra, pre, pri, pro, pru, esta primera o esta al último? Esta primera, entonces la pondré acá. Prima. Impresora, la pre, ¿estará primero o estará en el medio o estará al final? Estará en el medio, entonces la pondré acá. Impresora. Chicos, como no me va a alcanzar el espacio, le vamos a poner así. Grupo número uno y grupo número dos. A ver, problema. Problema, ¿a qué grupo pertenecerá? ¿Al grupo número uno o al grupo número dos? Recuerden que el grupo número uno es, son las palabras que comienzan con la pra, pre, pri, pro, pru. Y el grupo número dos es cuando la lleva en el medio o al final. A ver, problema. ¿Dónde irá? En el grupo número uno. Muy bien. Primero, primero, ¿a qué grupo pertenecerá? Al número uno también. Exprimir. Exprimir. ¿A qué grupo pertenecerá? Al grupo número dos porque la pri está en el medio. Aprender. Aprender. ¿A qué grupo pertenecerá? Al número dos también. Carpintero. No pertenece a nada porque no está. No tiene la pra, pre, pri, pro, pru. Sorpresa. ¿A qué grupo pertenecerá? ¿Al primero o al segundo? Al segundo. Muy bien. Príncipe, 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 al grupo número uno. Premio, premio. ¿A qué grupo pertenece? Al número uno. Y precio también pertenecerá al grupo número uno. Seguimos. A ver, leemos acá. Traten de leer. Esta de acá, chicos, se dice ga. Ga. A ver, lean ustedes. Este le van a poner número uno, ¿ya? La número uno, leanlo ustedes. Les voy a dar 15 segundos. Recuerden que la número uno también viene con esta palabra. ¿Qué dirá, chicos? Dice, mi primo ganó el primer premio. Mi primo ganó el primer premio. La número dos dice. Pruden está en el parque. Pruden está en el parque. Acá abajo. El príncipe pasea por el prado. El príncipe pasea por el prado. El preso está en la prisión. El prado en primavera está precioso. El prado en primavera está precioso. Y acá vamos a escribir algunas palabras. ¿Ya? A ver, ¿qué palabras podremos escribir que tenga la pra, pre, pri, pro, pro? A ver, a ver acá. Vamos a escribir. Y ustedes la van a leer. A ver, chicos. ¿Qué dirá ahí? ¿Qué dirá ahí, chicos? Primito. 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 A ver, ¿qué dirá ahí, chicos? Pradera. 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 Ahora acá, acá, acá lo vamos a hacer. A ver, ahí, ¿qué podemos leer ahí, chicos? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Pronto, pronto, primito, pradera, pronto. A ver, acá. A ver, ¿qué dirá ahí, chicos? ¿Qué dirá ahí? ¿Qué dirá ahí? Compromiso, compromiso, ¿ya? A ver, vamos a poner otra palabra en que tenga la pra, pre, pri, pro, pro, ¿ya? A ver, esperemos, chicos. Voy a cambiar el color del marcador. A ver, 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 termino ya. ¿Qué palabra será esa, chicos? ¿Qué dice ahí? Temprano, 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 temprano. A ver. Seguimos con otro. A ver, acá voy a escribir. Miren, miren lo que estoy escribiendo. A ver, ¿qué dirá ahí? ¿Qué dirá ahí, chicos? Profesor. Profesor. ¿Ya? Ahora vamos a cambiar el color y vamos a escribir otra. A ver. A ver, ahí, ahí. A ver, ¿qué dirá ahí, chicos? ¿Qué palabra es esa? ¿Qué dice ahí? Empresa. Empresa. Ahora acá voy a escribir. Ya, muy bien. ¿Qué dirá ahí, chicos? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice? Léanlo bien. Pre. Presidente. Ahora vamos, voy a borrar y vamos a hacer oraciones, ¿ya? A ver. Ustedes van a leer esta primera oración, ¿ya? A ver, lean esa oración. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Corre por la pradera. Corre por la pradera. Ahora, otra oración. mi... Mi... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mi primo... Ahí, ¿qué dice? Mi primo aprende a leer. Mi primo aprende a leer. Ya, a ver, vamos a otra oración, a ver, a ver esta última oración, ¿qué dice ahí? A ver, váyanse la veando. A ver, ¿qué dice ahí? Antonio es el primer arquero, ¿ya? Antonio es el primer arquero. Antonio es el primer arquero. Y así, así chicos, vamos a seguir aprendiendo muchas más palabras para lo que es las lecturas. Ya va a llegar un momento donde ustedes van a poder leer solos todas las lecturas de plan lector. Ustedes lo van a poder leer ya solos. Ya, miren, ya estamos conociendo lo que son sílabas trabadas también y eso es ya muy importante. Miren, tenemos la pra, pre, pri, pro, pru. Y eso que todavía nos falta aprender la t con la l, la p con la l, que esas también son sílabas trabadas. Pero primero vamos a concentrarnos en lo que es la pra, pre, pri, pri, pro, pru. A ver, vamos a hacer acá. Ustedes ya han aprendido esto, ¿no? La t con la l, la d con la l. Y hoy que hemos aprendido la p con la l, ¿ya? De acá, como les dije hace un momento al principio nada más, de acá deriva la trá, tré, trí, tró, trú, trá, tré, trí, tró, trú. De acá se puede leer y escribir la drá, dré, drí, dró, drú. Y de acá vamos a empezar con la pra, pre, pri, pro, prú. Estas son algunas sílabas trabadas, ¿ya? De ahí vamos a conocer un poco más y ya van a estar ok, ok, ok para leer y escribir. Ya chicos, por favor, lo que les pido todos los días, practiquen. Si es comunicación integral, pues leo. Le pido a mamá, a papá o a mi hermana o a mi hermano que me haga dictado de palabras y de oraciones. De esa manera yo voy a aprender, ustedes van a aprender de esa manera, leyendo, escribiendo. Cuando le hacen dictados, ustedes van a aprender de esa manera, ¿ya? Chicos, nos vemos hasta mañana, por favor, no olviden de practicar. Cuídense.